Nos encontramos desde las oficinas de Liberty aquí en San José porque obviamente, como ustedes saben, Los Apresos está en todo lado y sabemos que aquí en las oficinas de Liberty ven muchísimo el programa. Por eso, el día de hoy nos trajimos un invitado, Lina, muy especial para que comparta con nosotros y también comparta un poco con todos los colaboradores de Liberty y desde aquí vamos a llevar el invitado morado. Señoras y señores, con nosotros el señor Cristian Bolaños. Molita, bienvenido a tu casa, hermano. Muchas gracias. Buena vida, todo muy bien, todo tranquilo, relajado. Hemos tenido la oportunidad, Lina, de conversar con Bola en el estadio cuando nos tomamos por ahí, pero obviamente queremos dedicarle un espacio para él, para el invitado morado porque es uno de los nombres, yo lo voy a decir así, uno de los nombres pesados de ese camerino y de esa historia zapisista, ¿verdad? Así es, de hecho, bueno, antes de empezar con la entrevista yo le quiero hacer una mención especial a Liberty porque ustedes preguntarán, ¿por qué Liberty? Pues él es uno de los que hace posible que todo esto suceda, están en la camiseta, están en todos lados y aquí en las oficinas no solamente querían tener el programa, sino tener a Cristian Bolaños, acá todos le piden fotos y es una locura lo que tú has hecho en el sapricismo. Y mi primera pregunta es sobre eso. Tu último partido nos dejó a todos con un sinsabor y decir, ¿se nos va? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si estás en un nivel increíble, si tienes mucho que aportarle. Quiero que le cuentes al sapricista, ¿cuáles fueron las razones y por qué en ese momento si estabas tan, tan bien? Bueno, a ver, yo creo que todo como en la vida, todo tiene, hay que cerrar ciclos y ya yo lo venía conversando un poco con mi familia, me venía preparando un poco, aunque a nosotros los jugadores no nos explican nunca cuándo hay que tomar esa decisión, ¿verdad? Y es lo más difícil del mundo, o sea, uno nunca está preparado. Yo en mi caso ya tenía dos años de conversarlo con mis hijos, con mi esposa, amigos y demás, pero cuando se iban acercando ya el momento de comentarle ya a la parte íntima, que era el camerino, sí se me hizo una garganta y eran como muchos sentimientos encontrados, ya era como ponerle el punto final a mi carrera, en la que había pasado por muchísimos momentos lindísimos, ¿verdad? Y del solo pensar de que ya iba a colgar los tacos, como uno dice, me costó mucho transmitirlo, ¿verdad? Ahí en el camerino me arroparon, yo les dije que no me hicieran llorar y demás, pero fue imposible, yo creo que las palabras que me indicaron David Guzmán, Mariano, Ariel, Kendall, todos que ahí en el camerino pues yo creo que es un sentimiento que, y un momento que bate a suelar mucho. Hablando de tu carrera en el Deportivo Zapriza, es atípico ver un jugador en posición de ataque que utilice la camiseta número 2, ¿cómo llegó el número 2 a Cristian Bolaño? Son dos preguntas, el número 2, ¿cómo llegó a vos? Y segundo, ¿se te ha acercado algún jugador del Zapriza hoy a pedirte como el permiso para usar la camiseta número 2? ¿Consideras que hay alguien que pueda usarla? ¿Querés que se retire? ¿Cómo llegó el número 2 a la vida de Cristian Bolaño? Bueno, el número 2 fue algo muy curioso también, fue con Vladimir, yo agarré los últimos 3, 4 meses de él como jugador, yo recién me habían subido 16, 17 años y justo yo tenía el 20 y algo, no sé, un número que le dan a uno, era lo de menos, a mí me importaba más que estar en el camerino, el primer equipo, ya estar logrando y cumplir ese sueño, ya me valía todo en la vida, entonces cuando llegó Vladimir y se iba, llegó y me dijo, toma chamaco, para que lo haga más grande de lo que ya es, yo dije, ok, está bien, no hay ningún problema, yo jugué lateral, jugué hasta de contención, jugué media punta de volante, yo me formé siendo un 10, entonces yo decía, bueno, no tengo ningún problema por el número, el número no juega, ya usé el 10 cuando estaba en liga menor, pero yo me creía 10, o sea, jugando con el 2 yo siempre dije, bueno, que me den la bola y ahí yo hago lo mío y listo, entonces así fue como usé el número 2, fue Vladimir el que me lo cedió y fue el entrenador que me retiró, entonces yo creo que fui muy afortunado de tener una persona como lo es Vladimir, retirarme con él, como uno dice, siempre desearía uno retirarse con un buen entrenador que tenga buenos valores, que te respete como persona, como jugador, y yo creo que él reúne esas condiciones, así que en mi caso pues me fui contento, y con respecto a la otra pregunta, pues sí, Oscar Duarte justamente, ahora que acaba de firmar, me preguntó que le hayan ofrecido el número y demás, yo le dije que, bueno, todavía hay que hacer otras cosas, viene el partido despedida, si Dios quiere el número lo van a retirar, entonces conversamos, yo le dije que, por ser él yo no tenía ningún problema, sí quería que el número estuviera un poco ahí protegido, inactivo hasta que se hiciera el partido despedida, sí, hasta que ya se retirara el número, lo pusieran en la gradería, se hiciera el partido despedida, y ya después que alguien se coma esa bronca. O sea, dejaste un legado, creo que todos los zapricistas y los no zapricistas lo saben realmente, y bueno, felicitaciones por esa carrera, pero yo ahora quiero que nos cuentes, o sea, Zapriza es mucho más que el primer equipo, y me acuerdo que la primera vez que hablé contigo tú me lo dijiste, y me dijiste, ahora yo estoy detrás en la parte que no se ve, y es muy grande, quiero que nos cuentes lo que estás haciendo, y cómo te diste cuenta que Zapriza era muchísimo más que el primer equipo. Bueno, a ver, uno se da cuenta desde pequeño, obviamente, una institución tan grande, no solo se basa en el primer equipo, eso uno lo sabe, a ver, y cuando uno va conociendo personas en el camino, porque hay directivas que van pasando, igual que nosotros los jugadores, pero cuando uno va conociendo al ser humano, de lo que se pone como objetivo, metas, uno va entendiendo más o menos del por qué Zapriza es tan grande. Ahora que yo estoy en otra posición, hay muchísimas personas preparadas, en las que no se ven en el día a día, pero le dedican muchísimo tiempo para que la institución crezca en otros campos, entonces, uniendo todos estos campos, al final, todo en la parte deportiva va a caminar bien. Si todos estos campos no andan bien, yo siempre he dicho que en lo deportivo se va a notar, y hoy en día, si vemos al primer equipo, los resultados se dan de una u otra manera, sabemos de que se puede ganar o perder, pero se ven los resultados al final y al cabo, entonces, yo creo que, en este caso, Horizonte Morado ha intentado, ¿verdad?, tener siempre muy claro ese rumbo, y yo ahora que veo los proyectos que hay, como el Instituto Zapriza Fernández, hay otros proyectos más para la gente, como el Champions Camp, está el de para los chicos, está el proyecto de las Acaimas, que se está reestructurando también, para que Zapriza también tenga las bases aún más sólidas, ¿por qué?, porque los años van pasando, el fútbol va evolucionando, y eso lo sabemos, entonces, conforme todo esto se vaya alineando y se vayan uniendo personas más preparadas y las que puedan ayudar con un poco de experiencia, yo creo que Zapriza va a ir creciendo. Bueno, Cristian, de verdad que para nosotros es un placer recibirte, conversar con vos, sabemos que podríamos estar horas de horas aquí, pero a todos los Zapriza que nos ven por ahí, vienen muchas sorpresas más adelante, para que conozcan más de nuestros invitados morados. Muchísimas gracias, a seguir metiéndole, esperamos con ansias el juego de retiro, ahí vamos a estar apoyando, como gritamos, igual en el Mundial de Clubes, como gritamos todos y cada uno de los goles de hora con la morada puesta linda, así que vamos a continuar con más de los Zapriza, hasta aquí el invitado morado, desde las oficinas de Liberty en San José.